Y gozar algo de la música sabrosa señores A cargo del 9 amidst Vámonos todo el mundo nomás, y caballeros bailando y gozando esto que nos dice Ser rico de la cumbia sabrosa, todo el mundo al centro de la pista Skor, 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 skor Señores, y lower musicCareColombia In especial para Miguel va a entender Y che Solo la gente de la Ocambia nos hacha presente, dice. ¡Oye, en la baida! ¡Vivo! Hoy es la noche de la asociación de un fila. Discomóbica, tranquila. ¡Eres malo, cabrino! Discomóbica, tranquila. ¡Andale, dice! Para que ni chaves, DJ. Y te recomemos tres. ¡Andale, dice! ¡Oye, por supuesto! ¡El Dente Mundial! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Andale, siempre soy! ¡Oye, Conce, bueno, ahora! ¡Bien! 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 ¡Dem! ¡Bien! ¡Bien! Chulena Hoy esta noche La sensación dormida Compartiendo labores Con Sonido Esparliz Nachima Mayor El señor Carlos Ortiz Sonido Super Charly A ver, Jóvenes Y Sonido Esparliz Con Chagabalde Y para mi compadre Super Columiano Y Papá Neche Y sus muchachos Andale, dice Andale, que sabor Oye, que dale Así está, parce regreso Y caballeros hombres Gracias a Cielo Esparliz Oye, como dice Oye, como dice Y para no estar Tornino de Sonido Super Charly Oye, como dice Ahí está para salir La gente de la 23 Que se traga Que se ya aquí Carlito Uno, dos y tres Gente de la 23 San Miguel de Par Oye, como dice